¡Suscríbete al canal! Ahora mis manos moveré y a mis amigos contaré Con mis manos al cielo cantaré hasta enloquecer Con mis manos al cielo a toda voz gritaré Bailaré y mis manos levantaré Por ti yo siempre bailaré Y mis manos levantaré Y gritaré, Jesús Y gritaré, Jesús Puedo escuchar la lluvia al caer Puedo escuchar los ríos correr Todos unidos listos ya para cantar, para cantar Ahora mis manos moveré y a mis amigos contaré Con mis manos al cielo cantaré hasta enloquecer Con mis manos al cielo a toda voz gritaré Bailaré y mis manos levantaré Por ti yo siempre bailaré Y mis manos levantaré y gritaré, Jesús Y gritaré, Jesús Oh, 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 oh Ahora mis manos moveré y a mis amigos contaré No puedo parar de cantar, solo quiero gritar Con mis manos levantaré Con mis manos al cielo cantaré hasta enloquecer Con mis manos al cielo a toda voz gritaré Con mis manos al cielo cantaré hasta enloquecer Con mis manos al cielo cantaré hasta enloquecer Con mis manos al cielo cantaré hasta enloquecer Y gritaré, Jesús